Con su gran regalo, y mío hacia el cielo veo la dulcita, por la tierra no siento el calor Y vienen ustedes y me hacen recordar que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo Que la vida es un gran regalo